alimentación en maratón entonces he decidido preparar este vídeo para hablar de todos los puntos que tienes que tener en cuenta para preparar esta prueba deportiva el primero y uno de los puntos más importantes es la alimentación del día a día como sabéis bueno todos estos puntos que voy a hablar hoy los dividir uno por uno entrando mucho más en detalle en el curso de alimentación en el maratón y fue uno de los puntos más importantes al curso vale para mí el punto más importante es la alimentación del día a día no tiene ningún sentido pero es que ninguno ninguno tomar suplementación ya sea creatina betalanina tomar geles hidratos de carbono si tu alimentación del día a día no se acorde a tus entrenamientos esto es el pilar fundamental de mi trabajo en el programa alimenta tu meta es decir tu alimentación debe de ir adaptada al entrenamiento ya tu estilo de vida no necesita lo mismo una persona que trabaja ocho horas sentada que una persona que trabaja en una en una fábrica en una línea cargando tableros vale y que luego tiene el mismo entrenamiento que el otro el entrenamiento no tiene nada que ver un farle con unas series que un rodaje no tiene nada que ver un entrenamiento de 50 minutos con entrenamiento de hora y media las necesidades de hidrato de carbono proteína y grasa tienen que estar cubiertas y en función de este entrenamiento por ello yo tengo implementado una aplicación para trabajar con mis deportistas en esa aplicación yo lo que hago es bueno el deportista vuelve al entrenamiento y en función de ese entrenamiento yo cada día le pongo lo que tiene que comer exactamente por lo tanto esto es un punto fundamental la alimentación del día a día segundo punto fundamental es entrenar la nutrición vale la alimentación se entrena ya sabéis que es mi lema y es el nombre de mi canal de youtube que porque porque es una frase que utiliza muchísimo durante todo todos mis años de trabajo y para mí esto es fundamental pero muy 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 fundamental entrenar la alimentación y no solamente la del día a día por ejemplo hay una cosa que para mí súper importante que es por ejemplo no tomar los yogures azucarados sino tomar los naturales y es algo que vas a pensar esto es simple pues muchas personas toman el yogur pues este yogur azucarado y yo muchas veces digo oye tómatelo natural y me dicen no es que eso está malísimo tal esto se entrena te puedes acostumbrar vale con unos días tomando ese yogur natural lo vas a notar con con un buen sabor entonces esto es un entrenamiento lo mismo en la suplementación durante la competición hay que suplementarse durante los entrenamientos y luego replicarlo en la competición por lo tanto si necesitamos de hidrato de carbono para preparar un ganatón entre 60 y 90 gramos por hora en los entrenamientos debemos de replicar lo mismo vale va a depender un poco de la intensidad de ese ritmo que vayamos a llevar etcétera llegar a esos 90 incluso ya sabéis muchos que tengo deportistas en mi programa alimenta tu meta que están llegando a 120 por hora aunque corredores de asfalto es un poco más complicado pero sí que sí que he llegado con algunos deportistas de hecho javi que este año va a 245 maratón de valencia está consumiendo esos 120 gramos por hora bueno dicho todo esto hay que entrenarlo por lo tanto entrenarlo es aplicarlo en el día a día yo os he hecho una pequeña introducción de los hidratos de carbono los hidratos de carbono durante la actividad deportiva va a depender de la duración o sea nutrición siempre hablamos de la duración por ejemplo si un entrenamiento va a durar menos de 60 minutos decimos que simplemente con un enjuague de bebida isotónica o el rendimiento si ese entrenamiento de menos de una hora va a ser a muy alta intensidad por ejemplo unas series ya necesitamos aportar unos 30 gramos aproximadamente de hidrato de carbono después si el entrenamiento va a durar más de una hora decimos que debemos de tomar entre 30 y 60 gramos ahí hablaríamos de una media maratón de un farlec etcétera lo único que aquí si estás preparando la prueba del maratón puede ser que algunos de estos entrenamientos debas de llegar a simular lo que vas a hacer en el maratón por lo tanto muy importante muy importante replicar en muchos entrenamientos por ello muchos deportistas míos en entrenamientos de series de por ejemplo que va a durar 50 minutos tienen puesto 60 gramos por hora porque porque hay que entrenar ese intestino su capacidad de asimilación además va a ayudar a la recuperación esa ingesta de hidrato de carbono intra actividad dicho esto cuánto debemos de consumir si el entrenamiento va a durar más de 90 minutos ahí debemos de llegar entre 60 a 90 gramos por hora que ahí estamos hablando de la prueba del maratón por lo tanto esto lo tienes que saber tienes que saber que lleva tu bebida isotónica que lleva tus geles etcétera hablando de hidrato de carbono como lo vamos a distribuir en mi opinión deberías de utilizar una bebida isotónica vale porque una bebida isotónica una bebida isotónica tiene una concentración muy parecida a una osmolaridad muy parecida a nuestro torrente sanguíneo por lo tanto es la que mayor capacidad de rehidratación va a tener porque porque es otro de los puntos fundamentales en rendimiento maratón la deshidratación hace que por ejemplo aparezca el muro que vengan problemas que venga la aparición de la fatiga etcétera para evitar esto tenemos que ir rehidratando nos por lo tanto muy 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 importante aportar hidratación durante nuestros entrenamientos y lo idóneo es una vida isotónica esa bebida isotónica va a aportarnos también hidrato de carbono pero el objetivo de esta bebida es hidratarnos vale ese aporte hidrato de carbono tenemos que saber cuánto es pues por ejemplo si estamos bebiendo aproximadamente 500 mililitros por hora de bebida isotónica ya sabemos que estamos tomando entre 40 y 45 gramos por hora de hidrato de carbono si necesitamos en ese entrenamiento aportar más ya optaremos por geles deportivos en el caso de maratón porque es lo más fácil vale podríamos optar por sólidos y podríamos optar por sólido pero lo más fácil es tomar geles deportivos dicho esto cómo deberían de ser esos geles deportivos o esa bebida isotónica la evidencia científica nos lo dice muy claro a día de hoy porque porque son los productos que mayor capacidad de oxidación hidrato de carbono es decir de utilización durante los entrenamientos o durante la competición y también los que menos problemas gástricos da y los que mayor facilidad de utilización que tenemos vale que es combinar más tanto destino y fructosa además sabemos que en dos ratios en ratio 2 1 buen ratio 1 0,8 así que súper 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 importante que ese isotónico y ese gel contenga esto además el sodio es otro de los minerales más importantes durante maratón por lo tanto os acabo de dar las tres claves es decir hidratación aportar agua aportar hidrato de carbono y el tercero aportar sodio son los tres imprescindibles intra entrenamiento y intra competición ahora hablaremos de si hace falta añadir más cositas vale pero esto es fundamental y cuánto tengo que beber vale tienes que beber en función de tu tasa de sudoración y esto tengo vídeos enteros hablando de cómo deberías de calcular tu tasa de sudoración súper 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 importante saber esto cómo calcular tu tasa de sudoración porque todos tenemos un colega que termina el maratón empapado chorreando los pantalones y todos tenemos la gente como a mi caso que no sudamos nada 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 entonces vamos a necesitar beber de manera diferente dicho esto muchas personas nos gusta además muchísimos la mayoría llevar un show flash en la mano para correr vale sé que es bastante complicado sobre todo cuando lleváis ritmos muy altos por ejemplo los que vais a correr en 235 que llevo algunos este año para valencia y bueno aquí se complica un poco la cosa que hacemos en ese caso en ese caso tendremos que preparar maratón con geles y preparar el maratón con agua que vayamos cogiendo los habituamientos para ello muy importante esos geles tener un poquito más de hidrato de carbono para tomar menor número de geles durante la prueba y algo más de sodio también para aportar ese sodio bien dicho esto que más o menos he hecho un resumen pero tenéis contenido en mi canal de youtube hablando de cada uno de los puntos que os aconsejo que veáis el curso entero para ver cómo desengrano cada uno de estos puntos el sodio es el siguiente vale el sodio es una parte también fundamental para el rendimiento deportivo porque porque es un mineral que está implicado en muchas funciones y que es el mineral que más perdemos por sudoración en este tipo de prueba deportiva cuánto deberíamos de consumir deberíamos de consumir entre 400 miligramos y 1.200 y ahora me dirás andrea esto es un abanico muy grande sí es un abanico muy grande entonces yo lo que hago es en función de la tasa de sudación y medio deportista les recomiendo una mayor cantidad o una menor cantidad vale entonces esto es un factor un poco individual bien ya abarcado todos los puntos importantes intra actividad pero ahora vamos a hablar de la suplementación que nos puede ayudaros a otro tipo de suplementos excepto que me estaba tostando bueno suplementos que podemos añadir vale para mí es fundamental la creatina pero no no sólo como rendimiento sino como beneficios para la salud por lo tanto deberías de tomar creatina pero como aún damos por kilo de peso y día no superan nunca los 9 gramos vale a ver nunca intentando superar para que no haría falta otro de los suplementos también muy importantes que ahora tiene bastante bastante implicación es el magnesio vale el magnesio es otro de los suplementos que yo considero que deberíamos de suplementarnos todo el mundo vale pero especialmente los deportistas de resistencia ya hablé sobre él en un vídeo donde hablé de los diferentes tipos xalato citracto blistinato entonces échale un vistazo al vídeo y en función de ciertas características deberías de tomar uno u otro otros suplementos que se pueden utilizar es por ejemplo la vitamina d estamos viendo que muchas personas tienen un déficit y está implicado en demasiados procesos de nuestro cuerpo por lo tanto importante aquí hacerte una analítica para ver cómo está esta vitamina d aparte de ver otros factores y puede ser que te tengas que suplementar otro de los suplementos que en deportistas de resistencia es bastante importante o puede ser bastante útil es la betalanina y otro de ellos el nitrato y otro de ellos el bicarbonato todos ellos he hablado en otros vídeos va a depender de los tipos de objetivos que tengas de los tipos de entrenamiento que estés realizando o el mesociclo que estés de entrenamiento para el maratón vale pero pueden ser bastante útiles y por último la cafeína la cafeína es uno de los suplementos más estudiados sobre todo en este tipo de deportistas y tiene un o sea es una ayuda ergogénica y está comprobado su efecto pero sí que es muy importante cómo utilizarla es muy importante utilizar la cafeína de la siguiente manera hace efecto partidos 45 minutos 45 60 y su efecto dura hasta unas dos horas por lo tanto si la prueba es larga y te haces un café por la mañana no dejes al último gel la cafeína por favor por favor intentan cumplir esto que porque porque hay pico de bajada por lo tanto el último gel con cafeína no tendría sentido porque te empezaría a hacer efecto meta por ejemplo mucha gente que no año en el kilómetro 30 32 me tomo el gel con cafeína vale te va a hacer efecto en la meta vale bien dicho todo esto y en resumen he hablado de hidrato de carbono sodio hidratación tasa de sudación y suplementos distintos que pueden ser útiles en deportes de resistencia magnesio bicarbonato nitrato betalanina y cafeína espero que te haya gustado este resumen para preparar ese maratón mucha suerte y no olvides suscribirte a mi canal para más consejos como este y cada martes público en mi newsletter información sobre la alimentación en deportes de resistencia un abrazo y muchas gracias por estar ahí chau chau